La fe de los más de 15 mil feligreses carmelitas y visitantes se desbordó el día de ayer durante el tradicional paseo por mar de Nuestra Señora del Carmen, en donde al menos 10 embarcaciones entre camaroneras y petroleras, un centenar de lanchas ribereñas, tres catamaranes acompañaron a la Sagrada Efigie por las aguas de la Laguna de Términos. Desde las 7 de la mañana dio inicio la celebración con la Santa Misa, en donde se despidió a la imagen del Carmen, quien con el repicar de las campanas, aplausos y gritos de los devotos, la imagen salió del Santuario Mariano Diosesano, para recorrer las distintas calles de la ciudad hasta llegar al Domo del Mar. Cerca de las 10.15 de la mañana, la Virgen arribó al lugar y fue recibida con aplausos, alabanzas y gritos de júbilo. La misa fue presidida por el Obispo de Campeche, José Francisco González González, quien durante la humilidad agradeció a los devotos del acompañar a la imagen. La iglesia de Ciudad del Carmen, a las diosas de Campeche y a los múltiples devotos que de otros estados, vecinos, aquí del sureste, vienen a la imagen, a esta imagen, a la querida, que ha acompañado al pueblo campechano, al pueblo carmenita, durante más de tres siglos. Una vez que concluyó la Santa Eucaristía, que duró cerca de una hora y media, la imagen nuevamente salió, pero esta vez con rumbo a las instalaciones del puerto industrial Isla del Carmen, en donde le estaba esperando la embarcación Felipe Alonso de Andrade. Cerca de la 1.05 de la tarde, las embarcaciones arparon del puerto y dieron el majestuoso recorrido que tuvo una duración de casi una hora, en el que entre cantos, aplausos y muchas sombrillas, los cientos de feligreses veneraban y pedían a la Madre Santísima, mientras la veían recorrer las cálidas aguas de Carmen. Durante el recorrido, cuatro lanchas patrullas de la Marina, Policía Municipal, Estatal y el puerto acompañaron y vigilaron el recorrido ante cualquier tipo de incidencia. De la misma forma, la parte del muelle fiscal que se ubica sobre el malecón de la ciudad se cerró desde Las Velarias hasta La Palapa Turística, con imágenes de Brandon Fuentes, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen.